Diferentes colectivos sociales, partidos afectados y gente perceptora de las ayudas sociales de este pueblo, nos vemos por desgracia y muy a pesar nuestro obligados otro año más a recordarle al ayuntamiento que tiene que hacer todo lo que esté en sus manos contra la pobreza y los recortes, porque pensamos que no hacen todo lo que podrían hacer, entonces ante esta situación no nos cansaremos de recordarle cuáles son uno de sus muchos cometidos que tiene que hacer e insistir en que cada vez se recorta más y que al final el perjudicado siempre es el que menos tiene, nunca se recorta el que más tiene y lo bueno a repetir, el perjudicado al final es el que menos tiene, entonces ante eso le regalamos carbón para recordarle que los deberes no les ha hecho todo lo bien que esperamos de él y que podría haberlo hecho. ¿Tambiñamos el año linchero? Pues que sea así como empezamos, ¿no? Pues sí, sí, peor, peor porque al final las expectativas cada vez son, los recortes cada vez son más, la gente perceptora y que necesita ayudas cada vez hay más, por desgracia, y esto no tiene pinta de solucionarse. Por mucho que nos digan que este año va a ser mejor, que anda haciendo planes de trabajo y que está haciendo las cosas para comunicarse con los ciudadanos y que realmente hacer algo con el pueblo, vemos que la solución es muy más largo y tendría que hacer, vuelvo a repetir, algo más de lo que tiene que hacer. ¡Gracias!